El Pateo Tabarito nos informa, dentro de la bancada de senadores del Congreso de Colombia ya se gestó la postulación de Álvaro Uribe Vélez para nombrarlo como el mejor senador del 2015, si son locos, vale. Detrás de esta postulación está una agenda oscura articulada con la Embajada de los Estados Unidos y la DEA en Colombia. Alerta, son dos objetivos de Álvaro Uribe para el año 2016. Primero, sabotear el acuerdo de paz ya que no le conviene. Y segundo, atacar al gobierno bolivariano y vincularlo con el tráfico ilícito de drogas. Bueno, si alguien sabe de tráfico de drogas, es Álvaro Uribe, jefe de paramilitares y narcotraficantes. No solo dicho por él, sino parece, ¿cómo se llama? Del lugar 70 y pico, 78 de la DEA, ¿no? Es del libro de la DEA. 78, ¿qué verdad? Pero lo perdonan porque, bueno, es pana, pues. Mándale, manda su paquetico así de vez en cuando y no hay novedad.